La vamos a grabar aquí con esta Esa tiene que quedar Te la va a grabar este camarada Sácame una foto Esta mamá Tengo que recordar Las palabras falsas y promesas De aquel día Cuando corrojara En mis brazos te decís Que antes que el dolor Todo el mundo se creía Todo el mundo se creía En aquel lugar de nuestra playa preferida Donde compartíamos tantos cosas tan dicha Pero tú no estás Para verdad no me querías Y de pronto Tengo que recordar Y de pronto Tengo que recordar 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 Son lágrimas, son lágrimas, frente al mar Y de pronto siento que mis labros secos, un sabor a sal Que no viene el mar, que no viene el mar, ni un poco del cielo Son lágrimas, son lágrimas, de desconsuelo Son lágrimas, son lágrimas, frente al mar Son lágrimas, son lágrimas, frente al mar